Jeje Son dos golpes gratis, ten cuidado No hombre, otro que me atreve Es la noche Esta noche es mi culo que está en venta Todo el mundo viene y me la mete por detrás Si señor Creo que esto va a ser el highlight Sackwold en el minuto 54 Sonataria Tú también me has hecho faxta, cariño No sé, puedes pensar en algo que no me mola un pescado Y te has echado un hechizo de esos de curarse No sé, me dejo Oh, fuck Gigi 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 Lord All Ring Vamos a ir a contar Lord All Ring Hombre Un cuadro de Grey Swords Double damage Eh, ok I couldn't move, perhaps it's ok He felt pretty cool Ah, lo he hecho muy bien 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 Oh, fuck ¿Por qué me metí ahí dentro? Félix Curen Black Mamba Jugados de veneno seguramente Y de katanas con poco Ah, pues no, Grace Gold Vamos ya Ow Oh, fuck Oh, man Oh, you're right Oh fuck Almost Ya veo